¿Qué pasó con la vivienda pública en España? Porque en los años 80 eran las reinas del mercado. Durante esos 10 años se llegaron a construir 950.000 viviendas de protección oficial frente a 885.000 libres. La caída empezó en la burbuja inmobiliaria. En 2008 se llegaron a construir 68.000, pero es que en 2015 no se llegaron a las 10.000. Los promotores derivaron la construcción de viviendas a libre porque tenían muchísima más facilidad para conseguir suelo y sobre todo porque los bancos les abrían los brazos para conseguir financiación. ¿Qué mató a la vivienda pública? El suelo cada vez más caro minaba la rentabilidad de las viviendas de protección oficial. Hubo un abandono del sector privado. Piensa que de los 6,2 millones de viviendas de protección pública que se construyeron desde 1940 hasta 2021 solo 430.000 eran de promoción pública. Si contamos con la euforia de la burbuja inmobiliaria que parecía que la subida no iba a tener fin, que además te compras una vivienda y te la podías desgrabar fiscalmente, te daban el 100% más gasto y daba casi igual tu situación laboral, la gente ya no se esperaba ni compraba promoción pública, se iba directamente a la privada. Necesitamos que se tomen medidas urgentes para la construcción de vivienda porque hay miles de familias que no pueden acceder ni a compra ni alquiler de la misma y los precios cada vez que están más desorbitados. No queremos gente que nos pague las pensiones, pero si es que no tienen dónde vivir.